Hola, Cristian. Sí, un gusto. ¿Cómo impactó la pandemia en tu vida y en la de tu familia? Yo era albañín, por el tema de la pandemia se terminó todo. Y bueno, empecé con la madera, hacer algo, a mí era un carpintero conocido. Enseñé a hacer un par de cosas y ahí empezamos con los chicos a trabajar. O sea que no pudiste volver a trabajar de lo que sabías que era albañilería. No pude volver a trabajar porque no hay nada de trabajo. Hacemos changa y nos damos una mano entre todos, más que nada para que no nos falten para comer. Tu vida cuando trabajabas de albañil, ¿cómo era económicamente? Y cuando trabajaba a mí me alcanzaba, no que me sobraba, pero me alcanzaba por lo menos para comer todos los días. Y a poquito se me fueron llamando un par de pibes, un par de compañeros del barrio que tampoco tenían trabajo. Y los vine trayendo toda la carpintería. Y hoy en día somos diez pibes que trabajamos y cada uno se lleva mil, mil doscientos pesos por lo menos para tener para los gastos. Tienen chicos. O sea, están aprendiendo. Aprendiendo, aprendiendo. ¿Y tenían herramientas? Nada de herramientas. Uno trajo un martillo, otro trajo otra cosa, una tenaza. Yo tenía un par de herramientas de que yo trabajaba albañil. Y a poquito fuimos juntando y fuimos armando. ¿Cómo es el trabajo acá, Cristian? Mira, acá nosotros juntamos pales. Lo que agarramos lo traemos y vamos armando muebles, vamos armando tejidos, vamos armando un montón de cosas. Y si o si tenemos que trabajar todos los días, porque si no, el otro día no tenemos para comer. Para hoy estás cubierto, pero mañana no sabés qué va a pasar. Mañana tengo que estar a las siete de la mañana en punto, sacando clavos, acomodando las maderas y bueno, por lo menos para mantener a nuestra familia. ¿Podemos conocer a los muchachos? Gracias, Mario. ¿Cómo te llevas con la carpintería? Y acá andamos metiéndole a Andra, como siempre, ¿no? Yo antes laburaba en la calera, ¿no? Si no hicieras esto, ¿qué otra cosa podrías hacer? Nada, porque no hay laburo en ningún lado, no hay trabajo por ningún lado. ¿Y cuánto llegás a sacar por día? Nos llevamos entre todos, lo que vendemos nos repartimos, 1.200, 1.500, eso te ayuda, eso revivir el día a día, te ayuda. Y hay mucha gente que no puede comprar de otra manera, entonces le ofrecen los muebles. Claro, es más barato, se duran más porque hay buena madera, es duro. ¿Qué hacías antes de trabajar en carpintería? Yo trabajaba de albañil, pintaba una changa, de vez en cuando se hacía una changuita y así se vivía. ¿Está difícil la situación? Sí, también no se consigue el trabajo. Con todo esto de la pandemia se paró todo, tenés que tener mucha suerte para conseguir un trabajo. ¿Qué es este trabajo para vos? Sí, esto es algo que me fortalece día a día. Algo, viste, que nunca lo aprendí, nunca sabía nada de esto y bueno, gracias a los chicos día a día va aprendiendo uno, progresando en algo, ¿no? Para salir adelante, ya que la situación está muy difícil. Más si uno no tiene trabajo, estudio, se le hace muy difícil conseguir las cosas. ¿Pensás que tus hijos saben el esfuerzo que estás haciendo? Sí, ellos se dan cuenta, sí, totalmente. Para comer todos los días llevo, y tenemos para comer y eso lo pone contento a ellos también. ¿Con qué soñas? Con muchas cosas, siguen adelante más que nada, que ellos estén bien. No, no por mí, sino para que el día de mañana, en un futuro, ellos puedan terminar su casa y pagarles los estudios para que puedan ser alguien en la vida. Son los argentinos, decimos, del mientras tanto, quienes sueñan con tener la posibilidad de volver, por lo menos, aquella vida que les permitía pelear, Guille. Sí, y me quedo con las ideas de Cristian, que nos decían, ¿sabés lo difícil que es conseguir un trabajo? ¿Qué es conseguir una changa? Ni las changas están, y por eso la importancia de dividir todo lo que se pueda al dinero que entra. O sea, mueble que se hace, silla que se prepara, mueble que sale de ese mini taller, se divide entre todos, ya sea 500 mil, 1500 pesos, bueno, una mano ayuda a la otra en GLEU, y así hacen los vecinos para salir adelante. En este, mientras tanto, pensando en el futuro y pensando en que van a superar esta situación claramente. Y no olvidando la educación, de un país que tiene educación pública, en un momento donde las cifras de deserción escolar son alarmantes. Cristian, 116621-9109, gracias por tu ejemplo, viejo. Y si vos estás en casa y podés darle una mano, gracias anticipadas por eso. Abrazo, Guille. Abrazo grande. Elsa discutía con su pareja.